¿Cuántas y cuántas calles de nuestros municipios están en obras? Son unas cuantas. Nosotros hemos elegido una para venir a visitarla. Y la hemos elegido por un motivo, un tanto, dejémoslo, inusual. Nos hemos venido hasta el balate del arzobispo a la calle Subida del Castillo, porque aquí, donde ven esta zanja, había un secreto de la guerra civil. ¿Y era así? ¿Verdad, José? ¿Y cuántas centímetros te ha guiado? Aquí es donde ya la empezamos a ver, que el mozete se la tocó. Pues ese avión pasó tirando bombas. Aquí todo esto eran viviendas y aún estás cachado, que aquí cayeron una o dos. Y esta caería cuando bombardearon aquí, pasó el avión. Se ve que pasó la vivión bombardeando. Y este señor de esa casa me decía que estaban ahí unos chilos la gente. Se llenaron de polvo, claro, les cayó la bomba aquí mismo. Y esta pues caería y nos explotó. El chico este, el hombre, es mi amigo. Y me lo dijo. Dice, Manolo, en tal sitio hay... Entonces yo me lo creí. Pues esta gente, pues te lo puedes creer o no. Pero yo me lo creí por el que me lo dijo a mí. Y él me señaló, yo pensaba que me había señalado, en las puertas de un corral que hay ahí pequeño. Pero me dijo, en la puerta del garaje que tengo arriba, y es este. Y miré por dónde, qué casualidad, que ayer ya lo encontramos. Los del pueblo sí que decían que por aquí había alguna bomba. Y el chico de la máquina se ve que notó algo duro. Y me dijo, Manolo, ¿qué pasa algo? Le dije, espera un momento. Y ya miré, y lo que más me chocó fue la parte que se veía, unas hendiduras que tenía, unas marquitas que correspondían. Digo, uy, uy, esto no es un cubo que esté ahí desde hace mucho, ni un trozo de tubería. Sino era, la verdad tuvimos razón, que al final era una bomba. Normalmente la persona que la encuentra avisa al 062, a la guardia civil o a quien corresponda, o al puesto. Ellos nos avisa a nosotros. Se queda en custodia la munición hasta que nosotros nos desplazamos desde Zaragoza. Y ya procedemos a su destrucción cuando se puede y donde se puede. Trataba de una bomba de aviación de la pasada guerra civil. Y se denominaban negrillas porque procedían de Alemania. Toda la munición que llegaba de Alemania se le llamaba negrito, o negrilla. Lo que hemos hecho ha sido proceder a la desactivación de la espoleta, intentar provocar su explosión, pero el explosivo se encuentra en mal estado. No ha funcionado del todo. Sí, se le ha provocado una explosión con una carga conformada. Es una bomba de aviación de 50 kilos. Normalmente llevaban hasta 25 kilos de explosivo. Actualmente. Actualmente. Seleccionado si le del factors groups se dene. Actualmente. Es una bomba de aviación.